El primer plantel de 10 trojes emprendió viaje este lunes a Jujuy, donde durante 10 días va a realizar una concentración cerrada y dos partidos amistosos. El primero con Atlético Tucumán el día sábado y el segundo con gimnasia y esgrima de Jujuy el próximo miércoles 25. Sí, sí, rival exigente, rival lindo para medirse, una buena medida para nosotros. Y bueno, esperemos que sea todo bien y volvamos con la satisfacción de haber hecho cosas buenas. Con varios jugadores nuevos, uno comparte mucho, entrena de la mejor manera, se concentra solamente en prepararse, en formar un gran grupo, en agarrar la idea que quiere el profesor. Y bueno, creo que esa es una base sólida para lo que viene el resto del año. Uno de los integrantes de la delegación es el sub-20, Marcelo Somoya, quien se formó en el proyecto Bolivia 2022. Pero estoy contento de estar acá y sé que es con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad. Bueno, ahí está el gimnasio y el crimen, entonces, que será parte de los rivales y también Atlético Tucumán, o sea, el decano argentino ante el decano boliviano que se verán las caras en este amistoso. Equipos que se han visto recientemente en torno internacional también, ¿no? Copa Libertadores del 2018, si no me equivoco, recuerdan que el tiro se ha terminado por penales. ¿Se acuerdan del penal de Blackburn? Uf, pero cómo no. ¿Tú te acuerdas más seguro que nosotros? Da, da, nos dieron palo por lo menos seis meses. La deben seguir buscando la pelota todavía.